Andalucía Andalucía es tantas cosas y tiene tantas cosas, hay dos que me gustan especialmente, que es su sabiduría y su integración, una integración que se transforma normalmente en generosidad. El pueblo andaluz es un pueblo que recibe muy bien todo lo de fuera, toda la gente de fuera, todas las cosas que vienen, no es un pueblo mestizo que se enriquece, sabe que el mestizaje es riqueza. Me emociona mucho cuando estoy fuera de Andalucía y tengo que decir que vengo de aquí porque veo cómo se despierta una simpatía especial que quizás otros pueblos, otras comunidades no despiertan en otros países y es por los valores, no es evidentemente por los tópicos. El pueblo andaluz es un pueblo que sabe aceptar todo lo de fuera, quizás por eso es un poco contradictorio y porque es acumulativo y le gusta el barroco, pero también le gusta, Andalucía es también sabia y sabe limpiar de todo el accesorio y deja pueblos blancos, pueblos puros o deja unos campos preciosos peinados rigurosamente de olivo, que es su oro verde. El pueblo andaluz transforma su integración, su capacidad de integración en generosidad, no ha sido un pueblo rico y por eso sabe ser generoso, quizás como en otras partes donde se quedan con todo lo que tienen y no saben dar, aquí no se queda con lo que uno genera, se sabe compartir y compartir creo que es sabio y creo que es una de las cosas más hermosas de Andalucía.